Para tratar de dar una explicación de la reunión que tuvimos el pasado día 10 con la Junta de Andalucía, para tratar sobre todo el tema de los compañeros que están adscritos al Grupo C de las empresas que estaban trabajando dentro del parque cuando se firmaron los acuerdos. Bueno, ahora mi compañero Antonio hará su análisis también, pero por la parte que nos toca a nosotros o a todos los que estamos en esta mesa, la reunión fue verdaderamente frustrante, ¿no? Frustrante porque pensábamos y creíamos que, bueno, que ya íbamos a desgranar y íbamos a traer los problemas solucionados del Grupo C, pero como pasa siempre cuando hablas con la Administración, le lleva un problema y te traes tres, ¿no? Empezamos desgranando los listados y nuestra sorpresa fue que, bueno, dentro de lo que es el decreto que se firmó en octubre, por la parte sindical, consideramos que todos los trabajadores adscritos tenían derecho a su indemnización, ya que habían perdido su puesto de trabajo. Y por parte la Administración empezó a desgranar un listado, el mismo que nos mandaron y que no le habíamos sentido de por qué estaban quitando gente. Y nosotros, en un principio, aunque el decreto diga que son 204, nosotros seguimos considerando que son 274 más el compañero que falleció en accidente de carretera. Nuestra sorpresa fue que, bueno, pues nos dicen que derecho, ahora mismo derecho a la indemnización, tienen 143, 143, no nos lo explicamos, no lo sabemos. Bueno, como bien sabéis, los acuerdos cumplían el día 31 de diciembre del 2012 y esta gente no sé qué criterio ha seguido para los compañeros que ya estaban asfixiados, que se buscaron un trabajo a partir del 1 de enero del 2013 para poder subsistir, no han vuelto a quitar también de la lista. Gente que tenemos por fallecimiento de la esposa, que cobra nada y menos por de que el señor Fantas también los quitan. Entonces, compañeros, fue de verdad la reunión con ellos de pena. Esperamos, esperamos y deseamos que la reunión que se va a dar día 18 tratemos de reconducir el tema, porque ellos sí es verdad que nos dijeron que ellos eran funcionarios, que lo teníamos que tratar. El tema con los políticos y con los políticos lo tendremos que tratar día 18 para tratar de reconducir el tema. Pero no sé, por mi parte yo no vi buena predisposición para ellos tratar de solucionar un problema, a ver si somos capaces el día 18 de solucionarlo. Nos encontramos con que los criterios de exclusión de los trabajadores de la lista que podían percibir indemnización han sido bastante más ajustados de lo que nosotros esperábamos en un primer momento. Pero también es cierto que la reunión se mantuvo con trabajadores de la Junta. Ellos son los técnicos y no tienen capacidad de decisión. Ellos lo único que hacen es interpretar a su modo de ver los términos del acuerdo y en base a eso ponen esos criterios. Yo creo que la oportunidad la tenemos el día 18 o en las siguientes reuniones, donde se podrá avanzar en base a esos criterios de exclusión, porque hay muchos de ellos que nosotros no compartimos y, además, hay muchos de ellos que entendemos que no son irrazonables. Así que, cuando nos volvamos a sentar, que por suerte va a ser en breve, porque ya se han retomado la dinámica de reuniones con la Junta de Andalucía, que estaba completamente rota, y nos volvamos a sentar con los políticos, que son los que tienen la capacidad de decisión en este asunto, pues será allí donde tendremos que esgrimir todo nuestro argumentario para tratar de que algunas de las cuestiones que ellos han dado como criterio de exclusión de la lista de posible cobro de la indemnización, pues no sea así. Es curioso, es muy curioso, que hay 143 que ya sí los dan por bueno, pero es que también hay 13 que nosotros entendíamos que tenían que estar sí o sí y, por lo que parece ser una errata en la redacción de un acta con un baile de fecha, lo han sacado fuera. También hay 23 trabajadores que, como bien ha dicho Antonio, la situación ya era acuciante y han tenido que buscarse la vida sí o sí y empezar a trabajar después del 31 de diciembre y ellos entienden que ya no deberían cobrar la indemnización. Nosotros entendemos que la interpretación que han hecho de los términos, primero, de los términos del acuerdo del 14 de febrero y del decreto posterior, que además el decreto se remite a los términos del acuerdo, lo deja bien claro y ahí no cabe mucha interpretación. Así que, por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que está escrito. Y como creemos que tenemos argumentos más que suficientes, esperamos que se subsane la mayoría de estos errores, porque se dan circunstancias que son casi casi de risa, entendiendo la gravedad del asunto. Y es que no se puede excluir a alguien de la percepción de la indemnización porque tenga un contrato desde ahora. Y, además, ese contrato lo tenía ya anteriormente, porque venía desempeñando esa función y era complementaria con la función que desempeñaba dentro de la empresa de Santaner Parque Proveedores. No se puede excluir a gente porque tenga una pensión de viudedad. Mire usted, bastante desgracia tengo con que se ha muerto mi mujer, para que encima ahora me diga usted que a mi hijo no le corresponde un dinero que es legítimamente mío. Y, por lo tanto, ese tipo de cuestiones las vamos a pelear sí o sí. Lo único positivo de toda esta historia es que ya tenemos una fecha aproximada. Ellos se marcaron un plazo de más o menos dos meses para empezar a recibir la percepción del dinero a los 143, que ya lo tenían claro como posibles cobradores de la indemnización. Y vamos a empezar con el tema de la documentación ya a lo largo de la semana que viene, a revisar la documentación de todos ellos para que la tengan y se agilice el trámite. De manera paralela a eso, vamos a seguir trabajando en que los criterios de exclusión que han puesto encima de la mesa a nosotros nos parecen abusivos y vamos a avanzar en ese tema. Pero, como bien ha dicho Antonio, vamos a avanzar en el ámbito político, porque la reunión con los técnicos de la Junta, al no tener ninguna capacidad de decisión, ellos en algún momento dijeron incluso que compartían nuestro posicionamiento y que lo entendían más que razonable. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos bastante ganado y es que tendremos que darle traslado de este tipo de cuestiones a quien corresponde que tome la decisión, que son los políticos.